¡Está transmitiendo el mío! ¡Venga, se da entrevista! ¡Venga, a ver que no se pongo! ¡Ay, tómalo! Es que yo creo que hay que haber un buen moderno. Me lo he hecho y le digo muy bien. Y el saque que tiene. Un saque como así, como el tiro libre. ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No sabía que no se quita! ¡No, no! ¡Ay! ¡Que león al gordo! ¡No, no! ¿Dónde está la sopa, una buena sopa de minuencias? ¡Aquí está este marido de verdad! ¡Ay, que los mascaras se despegados! ¡Habrá en la calta! ¡Gracias!